¿Cómo están niños y niñas de sexto grado de primaria? Bienvenidos a nuestra clase de comunicación. Un saludo especial para los niños de sexto grado del Colegio San Juan Bosco. Ya están presentes en la clase, algunos recién están ingresando, pero lo bueno es que ya estamos aquí. Vamos a profundizar un poquito, no mucho, no mucho, en la lectura que hemos visto en la clase pasada. El título de la lectura, El hincha que faltaba en la tribuna, ¿cierto? Esa es la lectura que habíamos analizado. Y sabemos que habla de Daniel Pérez. Habíamos visto de dónde viene él o de dónde son sus papás. Sus papás son chiclayanos. Y él se crió desde pequeño ahí, acá en Lima, ¿no? En el centro de Lima, en Pueblo Libre. Y desde muy pequeño mostró su afición al fútbol. Era muy buen delantero, ¿no? Y era zurdo. Eso nos dice en la lectura. Y su papá solía comprar el diario La Prensa. En ese diario, él se enteraba de todo lo que sucedía en el ámbito fútbolístico y le llamó la atención bastante a él. Desde pequeño, ya realizaba pequeños comentarios, ¿no? De las noticias que leía o los partidos que transmitían. Él hacía narraciones. Y cuando fue joven, estudió ciencias de la comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Ahí, él demostró la habilidad que tenía, no solamente al momento de jugar, sino también al momento de narrar. Ahora, él tenía ciertas características físicas también. Era de contextura delgada, de estatura media, sus ojos eran rasgados y risueños, su tesis era tigueño, su cabello era lacio a sabaches, ¿no? Y sus ojos eran negros y siempre usaba un anteojos. De eso trataba la lectura de la clase pasada. Ahora, para que nosotros podamos analizar una pregunta, tenemos pasos específicos. El primer paso es que debemos leer de forma general un texto y después debemos subrayar palabras claves. Estas palabras claves consistían en identificar sustantivos y adjetivos dentro de un texto. He puesto la imagen ahí de Peredo para que haga referencia a la información que hemos leído. Ahora, en el libro, en la página 72, vamos a empezar a desarrollar el cuestionario referente a esa lectura. Y para eso les voy a pedir que estén muy atentos porque vamos a ir participando. ¿Ya? Página, estamos en la página 72. Estamos en quiénes va a participar en primer lugar. Y le voy a pedir que lea la indicación número uno de retención. Por favor, ¿quién es? Lea. Era emotiva sin importación. Era la B. Es la B porque dice emotiva sin importaciones, cálida y positiva. Princesa, te pido algo, mi amor. Quiero que leas la indicación número uno. Recuerda información del texto y marca la respuesta correcta. Muy bien, hijita. Ahora, quiero que leas la pregunta. ¿Cómo era la voz del narrador y comentarista Daniel Peredo? Muy bien. ¿Cómo era la voz del narrador y comentarista Peredo? Ahora, ¿quién es? Quiero que leas las alternativas. Las cuatro alternativas. Así mencionas. A y lee. A ver, lee y hijita. A. Chillona sin modulación y pesimista. B. Emotiva sin importaciones, cálida y positiva. C. Sarcástica, sencilla y natural. D. Emotiva, pesimista, sin incidencias ni inflexiones. Muy bien, Kianese. Excelente. Gracias por tu lectura. Ahora te pido que me digas cuál sería la respuesta. ¿Cómo era la voz del narrador? B. Emotiva y sin importaciones, cálida y positiva. B. Muy bien. B. Cálida y positiva. B. Su voz era emotiva, sin importaciones, cálida y positiva. B. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es marcar la respuesta correcta. B. Eso es lo que tengo que hacer. B. Ahora, si tienen un resaltador en casa, también pueden resaltar esa respuesta. Emotiva, sin importaciones. Esas palabras pueden resaltar. Si es que tienen un resaltador en casa. ¿Está bien? Muchas gracias, Kianese. B. Ahora le voy a pedir a Terry. Terry, tú me vas a leer la indicación que tenemos aquí en el siguiente ejercicio. B. Ah, un ratito. No se preocupen. Le estoy pidiendo a Terry que lea, pero no le active el micrófono. B. Ya. Ahora sí, Terry. B. Localiza información del texto y con el siguiente ejercicio. B. Muy bien. Aquí está. Ustedes van escribiendo en su libro. B. Vayan escribiendo mientras yo voy leyendo para ustedes. B. ¿Qué actividades desarrolló el periodista? B. Y hay dos actividades. Con eso puse en asterisco. B. Primero, narrador periodista. Eso es la primera actividad. B. Segunda actividad. Otro asterisco. B. Comentarista deportivo de prensa, televisión y radio. B. Esas son las dos actividades que Daniel Peredo desarrolló. B. La siguiente pregunta es, vayan escribiendo mientras yo voy explicándoles. B. Ustedes van leyendo. ¿Está bien, chicos? B. Segunda pregunta. B. ¿De qué parte del Perú eran sus padres? B. La respuesta es, chiclayo. B. ¿Ya? Chiclayo. B. Tercera pregunta. B. ¿Qué periódico se leía en su hogar de niño? B. ¿Cuál era el periódico que compraba su papá? B. La prensa se llamaba el periódico que compraba su papá. B. ¿Ya escribieron todos el periódico que leí? B. No, yo no. Me faltó al final. B. Muy bien. No se preocupen. Ahora lo vamos a poner. B. ¿Ahí está Kianessi? B. A ver, vamos a ver. ¿Kianessi sí? B. ¿Ya pusieron la prensa todos? B. Me parece que sí, ¿cierto? B. ¿Kianessi? ¿Ya pusieron la prensa? B. Sí. B. Muy bien. B. La siguiente pregunta es, ¿qué características tenía de niño? B. Ah, y he puesto aquí en dos asterisco también. B. En el deporte, rey, primero, dos puntos. B. Zurdo, delantero, ágil e ingenioso. B. Y físicamente, dos puntos. B. Vamos a mencionar, delgado, estatura media, ojos rasgados y resueños, testrigueña, cabello, lacio, sabache y ojos negros. Es lo que tienen que considerar, entonces, ahí en esa respuesta. ¿Está bien? Van escribiendo. Sí, todos ahí en orden. Vamos escribiendo. B. ¿Está bien? B. Me dicen, entonces, si cada uno de ustedes, ya terminó. Ahí está Cristina, está Jessy, está Lucianito Robles. B. Muy bien. B. Está Gabriel. B. Muy bien. B. Está Anderson Castillo. B. Está Laira Montero. B. Muy bien. B. Tenemos a Elías Mantilla. B. Y tenemos a Briana Pérez. B. Están todos en la clase. B. Excelente. B. Es una buena forma de poder trabajar. B. Que todos los estudiantes estén presentes en la clase. ¿Está bien, chicos? B. Ahora sí, vamos a avanzar, entonces. B. Y vamos a hacer participar a todos los niños y niñas. B. Todos deben participar muy activamente. B. Voy a pedir que en este momento, entonces, que R. ya apagó. B. Vamos a pedir a Cristina. B. Muy bien, Cristinita. B. Ponga tu micrófono, Cristina. B. Lo has desactivado. B. Y vas a leer, por favor, esta indicación. B. Lee ahí. B. Estoy nervioso. B. Analiza el texto y marca con un aspa la respuesta correcta. B. Muy bien, hijita. B. Lee la primera pregunta. B. Ah. B. ¿Qué clases de palabras se han empleado para indicar las características físicas de Daniel Peredo? B. Sustantivos, adjetivos o verbos. B. ¿Cuál, Cristina? B. ¿Cuál se ha empleado para decir las características? B. Cristina. B. ¿Cuál de los tres? B. Sustantivos. B. Sustantivos. B. Sustantivos. B. Cristina. B. Muchísimas gracias. B. Vamos a preguntarle a Jessy. Jessy, ¿qué palabra se utilizó para indicar las características físicas de Daniel Peredo? B. Adjetivos. B. Muy bien. B. Excelente. B. La respuesta es adjetivos. B. Se utiliza adjetivos. B. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en este momento es marcar. B. Vamos a marcar entonces a los adjetivos. B. Así lo marcamos. B. ¿Está bien? B. Ahora, Jessy, tú vas a leer. B. Lee la siguiente pregunta. B. ¿Qué tipo de descripción detalla las características físicas y psicológicas o diferencias de una persona? B. Muy bien. B. Cuando yo... Voy a interpretar la pregunta. B. Cuando yo describo a una persona, tanto las características físicas como las psicológicas, ¿cómo lo llamo? B. ¿Eso es un retrato? ¿Es una caricatura o es un autorretrato? B. Vamos a preguntarle, entonces, a Lucianito Robles. B. Lucianito, cuando mezclamos las dos, ¿qué características lo pongo? B. Está fácil, hijito. Mira ahí, ¿cuál sería? B. ¿Retrato? B. Muy bien. Se llama retrato. B. Cuando yo describo a una persona, tanto físicamente como psicológicamente, a eso yo llamo retrato. B. Muchas gracias, Lucianito, por tu participación. B. Ahora vas a leer la siguiente pregunta. B. ¿En qué formato se presenta el texto? B. Muy bien. ¿En qué formato se presenta el texto? B. ¿Es un texto continuo o un texto discontinuo o un texto mixto? B. Le voy a preguntar a Gadiel. B. Gadiel, dime, hijito. B. La C, mixto. B. ¿Por qué dices que es mixto, hijito? B. A ver, explícame. ¿Debes tener alguna explicación? B. No, yo no dije nada aún. B. Ah, ya. Dime entonces, Gadiel. B. No dije nada. B. Dime, Gadiel, entonces, ¿qué clase de texto sería? B. Yo te voy a mostrar un texto. B. Yo no dije palabras. B. Mira, Gadiel. B. Continuo. B. Está estructurado por párrafos. B. Ya, entonces, cuando un texto está estructurado por párrafos, ¿qué tipo de texto crees que es, Gadiel? B. Continuo. B. Continuo. B. Leen de Gadiel. No se olviden nunca. Mira, Gadiel dio una respuesta correcta. B. Cuando un texto está estructurado a través de párrafos, eso se llama un texto continuo. B. Marquen su respuesta, por favor. B. Correcto, Gadiel. B. Vamos a pasar entonces a el siguiente. B. Bien. Y me va a ayudar, en este caso, me va a ayudar Laira. ¿Ya? Laira. Quiero que leas, por favor, qué es lo que dice la indicación aquí en la parte superior. B. Bien. B. Comisión del texto y responde a las siguientes preguntas. B. Muy bien, Laira. ¿Cuál es la primera pregunta? B. ¿Qué características de su personalidad crees que llegaron a que Daniel sea exitoso en su carrera? B. Laira. ¿Qué características creen ustedes que llevaron a Daniel Peredo que sea exitoso? Laira. Dime una característica que crees tú que haya hecho posible que Daniel Peredo haya hecho famoso. B. ¿Qué características serían? B. Ágil. B. Que era una persona ágil. Muy bien. Vamos a poner eso entonces, ahí ponemos, ¿no? B. Era una persona ágil. Vamos a poner, era una persona ágil. Por si acaso la palabra ágil tiene tilde. B. Además, vamos a decir también su buena memoria. Tenía una buena memoria. Su buena memoria. Van escribiendo juntos conmigo. Coma. ¿Qué más? Vamos a ir enumerando. Su amor por los colores del Perú. Eso era otro aspecto. B. Su amor por los colores del Perú. Perú se escribe con mayúscula. ¿Por qué, Laira? ¿Por qué lo escribo con mayúscula? B. Porque es nombre propio. B. Muy bien, Laira. Excelente. Y vamos a mencionar algo más. B. Su dedicación por ser el mejor en lo que hacía. Escribimos ahí. Su dedicación por ser el mejor en lo que hacía. B. Excelente. Esa sería nuestra respuesta aquí. ¿Está bien, chicos? Muchísimas gracias, Laira. Y vamos a hacer participar a otro compañero. Vamos a ver quién más está presente en nuestra clase. Y vamos a mencionar a Briana. Brianita, tú me vas a ayudar. Lee la pregunta, hijita. Lee la B. Daniel tenía aptitudes para el fútbol. ¿Por qué crees que eligió ser periodista deportivo y no futbolista? Muy bien. Él era bueno en el fútbol. Gracias, Brianita. Jugaba bien. Era zurdo. Era ágil. Pero ¿por qué creen que al final decidió ser periodista y no futbolista? A ver, dime, Brianita, ¿por qué crees tu hijita? Dime lo que piensas, princesa. Aquí estamos para aprender juntos. Por su buena memoria. Muy bien. Eso es uno, por supuesto. Por su buena memoria. Eso es uno, ¿no? Por su buena memoria. Y también porque tenía actitudes en las comunicaciones. y el buen desenvolvimiento frente a los demás. Muy bien. ¿Escribieron ahí todos? Me imagino que sí, ¿no? Todos estamos escribiendo. Lucianito, ¿estás escribiendo, hijito? Sí, Lucianito, ¿estás escribiendo? Yo no tengo libro. Uy, mi amor, pero deberías estar tomando nota, hijito, para que cuando ya te compre el libro La Mamita, puedas desarrollar, corazón. Ya te sugiero eso, hijito lindo. ¿Está bien? Pero me gusta que siempre estás participando. Ahora sí, chicos, después de haber escrito esto acerca de Daniel Peredo, nos falta aún. Pero vamos a despedirnos de nuestros amiguitos que también están siguiendo la clase día a día. Ahora vamos a quedarnos solos y vamos a seguir trabajando en nuestro libro de actividades. Queridos amigos y amigas, gracias por compartir con nosotros esta clase y nos vemos el día miércoles a la misma hora. ¡Gracias!